Bien, y continuamos. La patrulla fronteriza confirmó la muerte de tres niños y una mujer en aguas del río Bravo en la frontera de México con Texas en los Estados Unidos. Los cadáveres, según las investigaciones, son de inmigrantes indocumentados procedentes de Guatemala. Se trata de dos bebés y un niño de cinco años y una mujer de 20 años aproximadamente. Los cuerpos fueron encontrados en una área con maleza cerca del río Grande en una zona de manejo de vida salvaje. En otro caso, también se reporta que en la zona dos salvadoreños fueron arrastrados por las corrientes del río. Las víctimas fueron identificadas como Alberto Martínez, de 25, y su hija Valeria, de un año y 11 meses de edad. Las autoridades de la patrulla fronteriza advierten a los migrantes centroamericanos no arriesgarse a cruzar el río Grande, que en estos meses aumenta su caudal por las fuertes lluvias. Con estos casos, ya son más de 20 los indocumentados que han muerto tratando de pasar el río Bravo para llegar ilegalmente a los Estados Unidos. La canciller de Guatemala, Sandra Jobel, lamentó profundamente el trágico fallecimiento de los cuatro guatemaltecos encontrados en el desierto de Texas y confirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país ya está realizando las gestiones necesarias para la pronta identificación y la repatriación de los mismos y el apoyo a sus familiares. Por su parte, el gobierno de El Salvador, a través de su nuevo presidente Nayib Bukele, también ordenó la repatriación del salvadoreño y su hija, que murieron ahogados intentando pasar el río Bravo. Y la postergación por dos semanas a las deportaciones anunciadas por el presidente Donald Trump no representa un alivio para las comunidades de inmigrantes indocumentados. Así lo aseguran activistas por los derechos de los migrantes, quienes afirman que las redadas continúan. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que pospondrá sus deportaciones por dos semanas mientras busca un compromiso con los líderes demócratas en temas de inmigración. Esto no implica, sin embargo, como afirma Dean Applebaum de la coalición Capital Area Immigrants Rights, que las redadas hayan terminado en Washington. Esta insincera garantía de que el gobierno dio a conocer que las redadas se pusieron en espera, creo que en realidad exacerba el estado de miedo y angustia que la comunidad está enfrentando. Que se les diga que tienen este momento para relajarse por un segundo y luego las redadas van a ocurrir y luego para que sigan avanzando es extremadamente deshumanizante y crea un trauma para la comunidad que durará mucho tiempo. La operación llamada Family Opo es parte de un plan de la administración del presidente Trump para deportar más de 2.000 familias de inmigrantes indocumentados que viven en las principales ciudades de todo el país y que ya recibieron la orden de deportación. Como afirmó ICE en una declaración a la voz de América, después de violar las leyes, los indocumentados faltan aún más el respeto al país al negarse a presentarse a sus audiencias en los tribunales. Ningún ciudadano estadounidense puede quebrar la ley o violar una orden judicial y tampoco los extranjeros ilegales. Si el Congreso no cambia las leyes para garantizar que los extranjeros ilegales puedan ser eliminados rápidamente en la frontera sur, no hay otra alternativa que arrestar continuamente a estos extranjeros fugitivos en el interior. Sin embargo, varios alcaldes, incluidos aquellos de Los Ángeles, Baltimore y Chicago, afirmaron que no cooperarán y aconsejaron a los inmigrantes que conozcan sus derechos. De hecho, dice Applebaum, según la ley, nadie está obligado a abrir sus puertas a los agentes de ICE sin una autorización firmada por un juez. La crisis inmigratoria se ha convertido en lo que la Casa Blanca considera una emergencia nacional, tanto que la administración del presidente Trump decidió usar también los recursos del Departamento de Defensa como la Guardia Nacional para enfrentar los cientos de miles de personas que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos en los últimos seis meses. Para entender los esfuerzos del Departamento de Defensa, legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos escucharon a autoridades fronterizas, las cuales confirmaron su crucial importancia. Si el Congreso continúa ignorando la necesidad de cambios en la ley, no sé cuándo podré reenfocar a mis agentes hacia nuestra misión de seguridad fronteriza o decirle al Departamento de Defensa que ya no se necesita su ayuda. Lo que sí es que, sin lugar a dudas, el apoyo del Departamento de Defensa ha marcado una diferencia en la capacidad de la patrulla fronteriza para llevar a cabo su misión. Según la patrulla fronteriza, personas de más de 50 países llegaron a la frontera, entre ellos asiáticos y africanos. Una situación que ha llevado al límite a los efectivos de la patrulla fronteriza, muchos de ellos desplazados de la frontera para atender a los solicitantes de asilo. Los traficantes se están aprovechando de eso, mientras que mis hombres y mujeres están lidiando con la crisis humanitaria. Más fondos son lo que piden las autoridades al Congreso y los legisladores de ambos partidos reconocieron la gravedad de la situación. Sin embargo, la legisladora Kathleen Rice de Nueva York criticó el emplazamiento de las fuerzas lejos de las fronteras, lo cual llevó a esta crisis y a la intervención del Departamento de Defensa. Me parece que alejar a los agentes de la patrulla fronteriza de lo que están tratando de hacer y hacer que ellos hagan actividades que se pueden realizar empleando contratistas independientes, para lo que se les ha dado el dinero, parece ser un poco miope. Y también el Comité de Asignaciones del Senado aprobó 4.500 millones de dólares en ayuda humanitaria. En gran parte esta va a estar destinada a hacer frente a la oleada de inmigrantes en la frontera con México. El Comité de Asignaciones del Senado aprobó esta suma en ayuda humanitaria. En gran parte está destinada a hacer frente a la oleada de inmigrantes en la frontera con México y en cuanto al muro, los demócratas aseguran que la legislación propuesta incluye disposiciones para evitar que la administración use parte de los fondos para construirlo. Este proyecto de ley será sometido a votación en el Pleno de la Cámara la semana que viene y coincide ya con la campaña del presidente para su reelección, centrada en buena parte en la cuestión migratoria. Vamos a construir el muro. Vamos a tener más de 600 kilómetros de muro construidos para finales del próximo año. Está avanzando rápido. Trump dijo así en su presentación de campaña para 2020, estar cumpliendo con la gran promesa de hace tres años, pese a que no ha conseguido que el Congreso le apruebe los miles de millones de dólares que solicitó para el muro. Es más fuerte, más grande, mejor y más barato. Más barato. El presidente dijo que había adaptado su proyecto ante la negativa de los legisladores a concederle presupuesto. Tras el evento, el mandatario compartió dos tuits que confirman que la cuestión migratoria será un tema central en su nueva campaña. Tilda a los demócratas de extremistas y depravados por su política de fronteras abiertas y asegura que ningún aspirante a la Casa Blanca ha expresado su apoyo a las autoridades fronterizas. Bricio Segovia, Vodemérica, Washington. Bueno, y el ministro de Gobernación guatemalteco Enrique de Gengar confirmó que Guatemala está negociando con los Estados Unidos la posibilidad de firmar un acuerdo como tercer país seguro como parte del convenio bilateral firmado con México. Los analistas consideran que se ha tomado en cuenta Guatemala para convertirse en tercer país seguro por su posición geopolítica y geoestratégica. Pero según advierten estos expertos, la situación es que si en Guatemala no están dadas las condiciones sociales y económicas, de brindarles oportunidades de desarrollo y trabajo a sus propios habitantes, mucho menos están listos para recibir una ola de inmigrantes que llegue con esas mismas necesidades. Bueno, y por cierto, tenemos una encuesta sobre qué opinan los guatemaltecos de este tema de la inmigración. Yo no estoy de acuerdo con que vengan los inmigrantes. Yo soy uno, no discrimino a nadie ni nada, pero nuestra situación en nuestro país está muy dura. Fíjese que aquí hay más de lo que más, aquí hay mucha pobreza. Si no pueden con los que están aquí, mucho menos con los de afuera, ¿verdad? Y eso sirve para que a los de aquí no les den trabajo. Ellos vienen aquí a trabajar o a hacer otras cosas que no convienen a los de aquí. Pero también ellos vienen a robar, vienen a matar gente, vienen aquí también porque peor lo que viene aquí por Salvador, Nicaragua y todo eso, no estamos de acuerdo. Bueno amigos, vamos a una pausa, pero enseguida volvemos con más noticias acá en C24, el canal de Centroamérica.